Incendio, ¿a qué horas? Que sea el compañero periodista Lenín Acosta, denos detalles desde Comayagua, vamos en vivo. Así es, muchas gracias, muchas gracias. Buenos días televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, me acompaña el Teniente García para que nos brinde detalles puntualmente de qué es lo que ha pasado en la cementera que está ubicada aquí en la ciudad de Comayagua con este incendio en Los Hornos, en este sector, Teniente, buenos días. Sí, buenos días Lenín, efectivamente el día de ayer en horas de la noche fuimos informados de un incidente en una cementera aquí en la ciudad de Comayagua por lo que tuvimos el desplazamiento de dos unidades contra incendio al sector ya que pues la situación se estaba saliendo un poco de control. Al arribar al lugar pudimos observar la rápida intervención que tuvo la brigada que dicho sea de paso, pues tuvo un excelente trabajo y posteriormente pues nosotros continuamos las labores de enfriamiento en estos hornos donde pues tuvimos que extendernos hasta las tres de la mañana gracias a Dios pues pudiendo controlar la situación y también pues haciéndose presente al lugar el personal de la oficina técnica de prevención y seguridad contra incendios para poder determinar pues las posibles causas de este incendio que se suscitó al lado norte de lo que es la ciudad de Comayagua. ¿Había personas laburando en este horno? Sí, efectivamente pues en horas de la noche recordemos de que esta producción no se detiene tiene que haber pues personal laburando la rápida intervención pues de lo que es el personal del cuerpo de bomberos y también pues de la brigada del trabajo en conjunto que se realizó evitó que esto se convirtiera en una tragedia. Bueno, muchas gracias. Teniente García brindándonos detalles de esto que ocurrió en horas de la noche y madrugada en este sector aquí en Comayagua, compañeros. Muchas gracias Lenín Acosta. De inmediato tenemos otros mensajes importantes para todos ustedes. Ya vamos a ir hasta el sector del Lolo con Nelson Sorto, pero antes para usted compatriota hondureño que vive...